Yo quiero estar contigo, bum 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 La dejo confundida como un calofrío Pásame la boca en flores y a ríos Tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo Pero mami, dame más, más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí a la ley, y a la ley Yo soy Armando formando escándalos Cierto Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale gozadera